El miedo ha cundido entre personas que viven en las inmediaciones, de donde sucedió la reciente ejecución, porque los disparos pueden alcanzar a terceras personas, pues lo ocurrido pudo haber dañado hasta estudiantes, opinó una ciudadana que prefirió omitir su nombre. Es un lugar muy transitado, aparte que hay sala primaria a la vueltecita, pasó justamente en una de las, del costado de la universidad, del Partenón, hay una carnicería, hay cerca super, papelerías, obviamente que todos los que estaban en ese momento transitando estaban en riesgo, porque no sabes cómo van a, cómo podría haber reaccionado al que lamentablemente asesinaron, como a los que hicieron el asesinato. Dejó de manifiesto el alto grado de temor que siente cuando escucha o se entera de asesinatos a balazos en Cozumel, lo que infunde desconfianza a la gente para salir a la calle a realizar su vida normal. Miedo, miedo, ya no, ya no podemos salir libremente, como siempre, ya estamos con el temor de a ver si el que está caminando a mi lado o el que está manejando adelante de mí o atrás de mí está involucrado o llega algún loquito y lo mata, entonces da miedo, da miedo, ya no, ya somos rehenes de nuestra propia casa. ¿Tanto así? Sí, sí, ya no, ya no, ya no tenemos esa libertad. A cualquier hora estás expuesto a una bala perdida, a que te jalen si estás acompañado de una persona que está metido en esas cosas. Dijo que aunado a que la gente tiene miedo por ser lastimada, también se tiene que cuidar de no percatarse de alguna situación criminal para no tener represalias. Exactamente, o si somos testigos o informaciones que andan volando y no sabes a quién por equivocación o por confianzudo, lo das a conocer.